Bienvenidos, en este vídeo vamos a hablar de los tipos de magnetismos que existen y cómo podemos clasificar a las rocas y a los minerales de acuerdo a sus propiedades magnéticas. La clasificación de acuerdo a las propiedades magnéticas de los materiales se pueden hacer de la siguiente manera, se pueden clasificar en materiales diamagnéticos, paramagnéticos o ferromagnéticos. Los materiales diamagnéticos son aquellos materiales que se van a magnetizar en la dirección opuesta al campo aplicado, algunos ejemplos de estos materiales son el grafito, el mármol, el cuarzo y la sal, mientras que los materiales paramagnéticos son aquellos materiales que van a producir un campo magnético en la misma dirección a la del campo aplicado, algunos de los ejemplos son el níquel y el cobalto, y por último tenemos los materiales ferromagnéticos que son aquellos materiales que no requieren de un campo magnético externo ya que van a generar campos magnéticos propios. En esta ilustración se muestran estos tres casos de manera esquemática, vemos el primero de ellos, los materiales diamagnéticos, en este caso las líneas de campo externo identificadas por la letra H, tienden a rodear este material, en este caso la permeabilidad magnética, mu, va a ser menor a 1, en este caso la susceptibilidad magnética está expresada por la letra K, en el video anterior lo vimos por la letra de agrega chip, pero es el mismo parámetro, va a ser menor a 0, es decir, va a ser negativo, mientras que en el caso de los materiales paramagnéticos vas a tener una permeabilidad magnética mayor a 1 y una susceptibilidad magnética mayor a 0, es decir, positiva. Mientras que en el caso de los materiales ferromagnéticos se van a caracterizar por tener una permeabilidad mucho mayor a 1. En esta tabla podemos ver algunos valores típicos de susceptibilidad magnética para materiales paramagnéticos, en el lado izquierdo y del lado derecho los materiales paramagnéticos. En este caso vemos que los materiales paramagnéticos, los valores de susceptibilidad van a ser positivos, mientras que para los materiales diamagnéticos la susceptibilidad va a ser negativa. En esta gráfica podemos ver el rango de susceptibilidades típicos para diferentes tipos de rocas. Vemos que del lado izquierdo tenemos rocas de tipo sedimentarias, tenemos calizas, dolomitas, areniscas, mientras que del lado derecho tenemos rocas ígneas como el granito, el cabro y los basaltos. Vean que los valores de susceptibilidad, aunque se pueden traslapar, tienden a ser mayores para las rocas ígneas. Observen también que la susceptibilidad cambia en varios órdenes de magnitud entre rocas sedimentarias y rocas ígneas. Veamos ahora los dos tipos de magnetización que existen, que es la magnetización remanente y la magnetización inducida. Veamos primero la magnetización inducida que se ilustra en el dibujo de abajo. Tenemos primero un material que está por encima de la temperatura de Curie y cada una de estas flechas representa el momento dipolar. Vean que en este caso, los momentos dipolar de los minerales no están alineados en ninguna dirección preferencial. Sin embargo, cuando la roca se enfría por debajo de la temperatura de Curie, vemos que los momentos dipolares van a tender a alinearse en la misma dirección que el campo externo. A la magnetización, ¿qué persiste después de que nosotros removemos este campo externo? Se le conoce como magnetización remanente y si persiste a escalas de tiempo mayores a 10 a la 8 años, es decir, del orden de los 100 millones de años, esto le vamos a llamar una magnetización permanente. ¿Cómo lo podemos evaluar matemáticamente? Esto se puede hacer a través de los llamados coeficientes de Konigsberger. Espero que mi pronunciación sea la correcta. En el que podemos definir el factor Q, que va a ser el módulo de la magnetización remanente dividido entre la magnetización inducida. Cuando tenemos valores altos de Q, podemos considerar que la roca es capaz de registrar de manera eficiente el campo magnético de la Tierra, mientras que rocas con valores bajos de Q, como las rocas sedimentarias, van a ser poco eficientes para registrar el campo magnético de la Tierra. Estos son algunos de los tipos más comunes por los que nosotros podemos magnetizar una roca. La primera de ellas es la que hemos estado discutiendo, que es la magnetización termorremanente, que ocurre cuando nosotros enfriamos un material por debajo de la temperatura de Q, siempre que este material tenga elementos ferromagnéticos. El otro caso es la magnetización dendrítica, la cual es común en las rocas sedimentarias, principalmente aquellas que se forman en lagos o en aguas poco turbulentas. Si tenemos erosión de rocas con materiales ferromagnéticos, estos partículas van a ser acarreadas hacia los lagos, que al depositarse lentamente, se van a depositar preferencialmente con la dirección del campo magnético en ese instante de tiempo. El otro tipo de magnetización es la magnetización química, que se da cuando se forman minerales magnéticos por debajo de la temperatura de Q. El caso más común es la magnetita, que se oxida y forma hematita, y va a presentar este tipo de magnetización química. Por último tenemos la magnetización isotérmica remanente, que es un tipo de magnetización que se puede aplicar frecuentemente en los laboratorios cuando se aplica un campo magnético intenso a una misma temperatura, típicamente por debajo de la temperatura de Q. El mapa que ustedes ven en pantalla probablemente les resulte familiar, está en la portada de uno de los libros de texto que utilizamos, y este mapa muestra la edad de las rocas en el fondo oceánico. Podemos ver las dorsales oceánicas, que son estos puntos en la Tierra, que se forman grandes cadenas montañanas en los océanos. Vean que el color determina la edad. Colores rojos indican rocas jóvenes, mientras que colores azules indican rocas más viejas. En promedio las rocas del fondo oceánico pueden alcanzar hasta los 200 millones de años. Cuando ocurre este proceso de crecimiento del fondo oceánico, va a ir registrando los cambios de polaridad que han ocurrido a través de los años. En esta ilustración se muestra este descubrimiento que se realizó hacia los años 1950, y vemos en color negro aquellas rocas que se forman cuando tenemos una polaridad normal, llamamos polaridad normal a la polaridad que observamos actualmente, y en color beige aquellas rocas que registran una polaridad invertida. Es decir, que el polo norte magnético y el polo sur magnético están invertidos a la posición que los observamos actualmente. Es todo por este video. En el próximo video vamos a hablar de las características principales que definen el campo magnético de la Tierra.